Hola energiteos y energéticas, bienvenidos al maravilloso mundo de YouTube Y de mi canal Soy Sal Veta, estamos en Boxing Y hoy, después de mucho tiempo Casi un año, bueno, un año Han salido las nuevas zapatillas de Nike Las Medcon 8 ¡Qué bonita son, madre mía! ¡Qué bonita son, qué bonita son! ¿Dónde vamos? ¡Bum! Vale, si bien es cierto, ya sabéis que tenéis en el canal La review de las Medcon 6 La review de las Medcon 7 Y es que yo me pillo las zapatillas una vez al año Cuando sacan el nuevo modelo, suelo pillarlas Porque me gustan un montón, ya sabéis que yo soy muy friquito de las zapas Me compraría todas, pero tampoco me da presupuesto para comprarme todas Así que una vez al año me compro las zapatillas Y elijo ahora sí, entre Nano o Medcon Y últimamente, desde las 6 a 7 Y ahora mismo, las 8 Me está gustando más Nike por mi tipo de pie Porque es más estrechito, porque me lo recoge más Y no es tan ancho, ¿vale? Pero también conozco mucha gente que le gustan más las Nano Porque siempre me preguntáis, ¿Nano o Medcon? Chicos, que más os gusten Yo os voy a hacer en esta ocasión la review O la muestra o mis opiniones de lo que viene a ser estas zapatillas Que están nuevas a estrenar Que ni siquiera las ha estrenado Que las puede estrenar ahora en un entrenamiento El caso, las 7, sí que causaron bastante controversia Sobre todo este modelo de Matt Fraser, ¿vale? Que lo tenéis en el canal Que a mucha gente le gustaba Pero a mucha gente no le gustaba Que decían que era un poco de cani Que tenía mucho dorado Que el modelo era feo A otra gente, pues sí que le gustó Yo les he dado mucho uso a estas zapatillas Y ahora entraré en detalle Lo que le ha pasado a lo largo de este año Pero estas, que son nuevas A mí, en lo personal Me parecen más bonitas que estas O sea, las 8 Si me las he pillado en verde Porque no tengo ninguna de las verdes Así para ponerme un croma ¿De acuerdo? Me parece una zapatilla más... Más cookie Más... Más modernita Más... Más acorde a lo que es Nike Bajo mi punto de vista Ah, ojo, un apunte Voy a decir Nike No voy a decir Nike Más que nada que sepáis que sé que se dice Nike Pero en España decimos Nike Porque somos así de chulos El caso, primero que nada Lo que entra por la vista es el diseño El diseño es muy bonito Pero no sirve de nada Que sea un diseño bonito Si no es efectivo Así que diferencias con respecto a las 7 Esta sí que es verdad Que por ejemplo el talón Este talón Está menos acolchado Es decir, es aún más duro Esto es muy duro Esto me he estado viendo yo Mira cómo funciona Suena mucho porque está duro de cojones Es decir, para correr Porque me vais a decir ¿Sirven para correr? Hombre, sirven para correr Si vais a correr un WOD Siempre lo digo Yo... Yo estoy haciendo un WOD Imaginad que os ponen Un Nancy, por ejemplo Que son overgete squat y carrera Y vosotros os creéis Que yo voy a hacer La overgete squat con esto Y luego voy a hacer la carrera Con estas, por ejemplo Con estas zapatillas Hombre, pues no padre Lo voy a hacer todo con esto Ahora me vas a decir ¿Vas a correr o vas a hacer series O vas a hacer una maratón O media O 10 kilómetros Con estas? Diría Tu padre De hecho, sin ir más lejos Yo muchas veces hago el Murph Con las zapatillas de running Para que os hagáis una idea Pero estáis en clase En clase esto Y no me lo quito para nada Pero para nada Ya sea un WOD con levantamiento Con gimnásticos Con carrera O con lo que le salga De las narices al coach O a quien sea Que haya puesto ese entrenamiento Te lo voy a hacer con esto 100% De hecho, a mí me habéis visto Entrenar 100 veces Y 100 veces salgo con esto O con las 6 O con otras zapatillas Y no me las cambio A no ser que esté siendo Parte específica de alterofilia Que es cuando yo me pongo Las zapatillas de alterofilia Por ejemplo Que son las Legacy 2 Las de Reebok Que estas sí que en verdad Que me gustan más que Nike Pero bueno Lo que nos atañe Son las Mezcon 8 Ya se ha hablado del talón Que está un poquito más durete Que el de las 7 Por ejemplo Las 6 Estas llevaban unas cuñas Igual que las 5 De acuerdo Que tú lo ponías No pides Hostia Y lo que te hacía Era levarte un poquito El talón De acuerdo Del drop En las 7 lo quitaron Y en las 8 ya directamente No está Joder chaval Me he puesto el ventilador Por no hacer ruido Y me estoy asando Luego otro cambio importante Con respecto a las 7 Quiero que veáis Que aquí tiene como dos telas distintas De acuerdo Hay una línea en medio Que tiene una parte Y otra parte Y aquí sí que quiero hacer hincapié Esto Es goma O parece goma Me parece goma La de las 7 La de las 7 Para que lo veáis Esto no es goma Es tela Y aquí No sé si lo vais a apreciar Pero tienen una Aquí la rejilla Ya se me ha ido Y ha quedado la tela Y aquí ya se me estaba haciendo un agujero Justo porque tocaba Donde acaban los cordones Supongo que se apreciará Ahí Y es de tanto doblar Y de tanto engancharme con cosas Porque esto es más blando Este tejido es muy blandito ¿Vale? Pero este tejido Sí que lo veo yo Como más rugoso Más goma Es que es goma Es goma Cuesta más que se enganche cualquier cosa Y se levante Vamos Eso a simple vista Por lo que estoy viendo yo Con respecto a estas El tema del rock climb Cuando va por fuera Aquí veis un corte Y de aquí a aquí no hay nada ¿De acuerdo? Esta patilla Igual que por aquí Que sobra con esto Y esto sobra No te recubre entero Porque estoy diciendo Que no recubre entero Porque en las 7 Sí que recubre entero ¿Veis que llega aquí arriba? ¿Veis que esto es como Como plástico? Esta mitad Acuérdate de aquí Aquí arriba no te da Y en estas directamente Aquí no está Ni aquí tampoco O sea lo han quitado Es decir queda bastante más chulo Con estas Que insisto A alguien le puede gustar más las 7 Sí Pero para gustos Colores Otra cosa que sí que mantienen Que no me ha gustado mucho Lo tengo que decir Esto va con velcro ¿De acuerdo? Aquí tú atas los cordones ¿Vale? Atas cordón Y metes esto Entonces lo enganchas En las 7 también está Las 7 tiene aquí Un enganche de velcro Para quitarlo Así que se quede atado abajo Que no se te caiga esto ¿Veis que está suelto? Pero aquí sí que han puesto El simbolito de Nike Que queda más cookie ¿Vale? Y esto es goma Entonces Abres Te atas los cordones Y cierras Vale Lo que no me gusta Lo que no me gusta Es lo que es el velcro Que está aquí enganchado Esto a lo mejor Se va a ir un poquito Lo que viene a ser al traste Al cabo del tiempo No lo sé Pero como me vais a verlas Usar durante un año Hasta que saquen las 9 Pues ya os iré diciendo cositas Si se levanta O se rompe O cualquier cosa Pues lo veréis En el talón Para marcar bien El handstand pusa Por ejemplo Cuando tocas la pared Te que está más duro Está un poquito Hacia afuera Es un pelín solo ¿Vale? No queda tan exagerado Como en otras zapatillas Es un poquito Pero con que marques Sobra Porque en cuanto tocas la pared Y oyes el ruidito O sea Cloc, cloc, cloc Sabes que la estás marcando Y no hay problema Luego ¿Qué más tenía la zapatilla? La zapatilla tenía también El tema de los cordones El tema de los cordones Para meterlos Son agujeros normales Y corrientes ¿Vale? Es decir Vosotros cogéis un cordón Os lo sacáis del todo Y es bastante sencillo de poner En las 7 Lo que tenía La diferencia Es que es como son negros A lo mejor no apreciáis Pero no son agujeritos Sino que tiene como una especie De enganche de goma Y eso es más complicado De poner y quitar Son unas zapatillas Como que han intentado Meter muchos bloques De diferentes formas Y más que sea algo uniforme Es como más separado Y más pegado E insisto Las he usado mucho Y las tengo Aquí también tengo agujeros Aquí dentro Y aquí Pero porque las uso un montón Ojo Las he estado usando Solo para entrenar Yo no me las llevo por la calle Bueno Volviendo un poquito a las 8 Que es lo que nos atañe Aquí veis un poquito mejor Las zapatillas Si yo toco por ejemplo La puntera ¿Vale? Esto está blandito Esto es blandito Entonces para correr O cualquier cosa Sobre todo cuando chafáis No vais a oír el Clop 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 Que se os suele oír En otras zapatillas Que son más duras Sin embargo Esto Si que es duro Es como una especie de híbrido ¿Vale? Y aquí estáis viendo un poquito Lo que viene a ser más El modelo y tal Que aquí pone Medcon La han partido por la mitad Una parte con más rejilla Y otra parte más lisa Y lo que os comento Del velcro Se quita Pero aquí no se pega Y se pone Y los cordones aquí Pues también los veis un poquito más Que son agujeritos Normales y corrientes Y bueno He sacado la plantilla Para que veáis una agujeada ¿De acuerdo? Es prima hermana De las de Suelen hacerlas así En todas las zapatillas Y para que veáis un poquito Por dentro también la zapatilla Esto es lo que te viene a recoger el pie ¿Vale? Que esto es un poquito De tela con goma Es elástico Para que no esté tan oprimido Es decir Que puedas tener un poquito Lo que viene a ser el pie Protegido y compacto Pero no oprimido Como si no pudieras moverlo Tampoco nos pasemos Y bueno Un huevo y parte del otro Suscríbete Si todavía no estás suscrito Porque vamos camino A las 13.000 personitas Y vamos a llegar en nada Y creo que lo que toca En este tipo de vídeos Es darle un buen uso A la zapatilla Hacer un mini walk O cualquier cosita Las veis un poquito En funcionamiento Y en vídeos venideros Pues os iré diciendo Sensaciones y tal De cómo funcionan Y cómo me están yendo ¿Os parece? Así que ¿Dónde vamos? ¡Bum! ¡Al ver! ¡Bum! 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 Oh 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 Gracias por ver el video. ¡Bum! Energético, es energética, ya está. Wood hecho, bueno, Wood, entrenamiento hecho, ¿vale? He tocado un poquito de todo, lo que me tocaba hoy. Split jerk, bastante estabilidad con las zapatillas, obviamente. Y luego las muscle abs, antes de que se me olvide. Código de descuento de Salvetta10 en Belites. Las calleras estas, las 4 ultra que tenéis el videazo también en el canal, la review. La dejo arriba a la derecha por si no la habéis visto. Están muy guapas, están de una ojeada, van muy bien. Las muñequeras también van incluidas con las calleras, os lo digo para que lo sepáis. En cuanto a las zapatillas, de puta madre, estabilidad muy bien. Es como si llevaron las zapatillas ya bastante más tiempo, bastante más rodaje. Primas hermanas de las otras, de las 6, de las 7, incluso de las 5. Pero bueno, un poquito mejor, son más nuevas, están más prietas. Lo típico, ¿vale? Cuando os ponéis unas zapatillas. No he corrido, pero bueno, en las muscle abs tampoco se puede ver mucho el uso de las zapatillas. Porque da igual como si los haces descalto. En el spritger, bien. En el thruster, bien. En todo estuvo al cuando tocaba la barra sin ningún tipo de problema. O sea, se ha panchado un poco la punta, es normal. Van a acabar reventados, son por y para entrenar. No para ir por aquí andando por la calle en plan, mira, llevo unas mezclonitas, uso para andar. No hagáis eso, por favor. Usadlas para entrenar, que me está saliendo aquí un call y me estoy girando. Y nada, chavales, espero que os haya gustado mucho el vídeo. En vídeos venideros, pues obviamente, si corro, si hago trepa, si hago cualquier tipo de cosa. Y lo veis y me queréis preguntar, pues... Yo, gustosamente, os diré que tal funcionan. Así que espero que os suscribáis si todavía no lo estáis. Y cuando nos vemos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Bum! ¡Suscríbete!